Buenas noches a ustedes y a las personas que están en otra sala que hemos tenido que habilitar también para que pudieran ver, aunque sea en streaming, esta conferencia. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio Cirac. Él es uno de los referentes mundiales de física cuántica, un campo que está llamado a revolucionar el mundo de la comunicación. Actualmente es director del Departamento de Teoría del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania. Cirac es un físico teórico por la Universidad Complutense de Madrid. En 1991 obtuvo el título de doctor y hasta 1996 fue profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una tarea que combinó desde 1993 hasta 1994 con la investigación en el Laboratorio de Astrofísica de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Después de una estancia de cuatro años en la Universidad de Eastbrook, Austria, en 2001 entró a dirigir el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica. La principal aportación del profesor Cirac y por la cual ha recibido numerosos reconocimientos es el concepto de ordenador cuántico, una herramienta que aprovecha el comportamiento cuántico de las partículas para transmitir información. Con este nuevo sistema se podrán construir, según prevé Cirac, los ordenadores extraordinariamente potentes, capaces de cálculos hasta ahora inimaginables y que hoy están fuera del alcance de los científicos. Entre otras aplicaciones se podrán hacer cálculos sobre el clima o incluso diseñar moléculas y fármacos con una potencia que superará de largo a los superordenadores actuales. A través de las leyes de la física cuántica que Cirac estudia se podrá enviar información de manera segura y eficiente, una nueva manera de transportar la información que cambiará nuestra vida. Además, Cirac participa en numerosos proyectos internacionales en diversos centros de investigación y universidades de todo el mundo. A pesar de su juventud, Juan Ignacio Cirac ya ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales. Ha recibido galardones como el Félix de la Academia Austriaca de Ciencias en 2001, el Premio de la Sociedad Americana de Física en 2002, Premio de Electrónica Cuántica de la Fundación Europea de la Ciencia en 2005, la medalla Benjamín Frankin en 2010, sin olvidar el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica que le fue otorgado en el 2006. Además, en el año 2005 también se le concedió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y en el 2007 por la Universidad Politécnica de Cataluña. La verdad es que es una suerte tener a Juan Ignacio y yo quería agradecerle públicamente que haya querido venir a nuestra universidad, y a nuestro campus y a nuestra Semana de la Ciencia y por eso públicamente le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias, cuando quieras. Hola, pues buenas noches. En primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de la Semana de la Ciencia por haberme invitado a dar una conferencia sobre el tema en el que investigo y en el que están investigando en muchos laboratorios del mundo. Es un tema un poco raro para el que no haya oído hablar de la física cuántica y espero que según vaya explicando vayáis entendiendo un poco cuál es la motivación, por qué hacemos esta investigación, qué es lo que esperamos tener, en qué se basa toda esta investigación. Y el título ya anuncia un poco que va a ser algo extraño, habla de gatos, de ordenadores. Y lo que quiero hablar, el tema de mi charla, va a ser no los ordenadores usuales, no los PCs que tenemos encima de la mesa, no los ordenadores personales con los que respondemos el correo electrónico o rellenamos la declaración de la renta, sino quiero hablar de otros ordenadores que son distintos, los llamamos superordenadores. Esos ordenadores que hay, no sé, mil en el mundo, que son enormes, que ocupan habitaciones enormes y que hacen unos cálculos extraordinarios. Este es un ejemplo, este es uno que tienen en Barcelona, que está entre los 100 más rápidos del mundo. Y estos ordenadores, como os podéis imaginar, no se utilizan para contestar correos electrónicos, ni para jugar al hacer un solitario, ni nada parecido, sino que se utilizan para hacer unos cálculos muy especiales, cálculos que requieren una potencia muy grande. De cálculos, por ejemplo, como el diseño de fármacos, el estudio biológico, el diseño de materiales, estudios del clima, prospecciones, donde hay un montón, montón, montón de ecuaciones, hay que resolver todas esas ecuaciones para poder predecir algo, para poder estudiar algo. Y bueno, resulta que estos ordenadores que tenemos hoy en día, pues son muy potentes, nos permiten hacer muchos de estos cálculos, pero hay otros cálculos que no pueden hacer. Hay muchísimos cálculos que no pueden hacer, porque no son lo suficientemente rápidos, porque no tienen la suficiente potencia, y lo que quiero ver es cómo podrían ser los ordenadores, los superordenadores, dentro de 40 años, o dentro de 50 años, si tendrán esta pinta, serán distintos, funcionarán de la misma manera, y de hecho, pues la tesis de mi charla es que no, que no van a ser así, van a ser muy distintos, funcionarán de otra manera completamente distinta, y serán muchísimo más potentes, mucho más potentes de lo que nos podamos imaginar. Y para hablar de cómo van a ser los ordenadores dentro de 30 o 40 años, pues uno se puede ir para atrás y ver cómo eran los ordenadores hace 40 años, y uno encuentra fotos por internet de cosas de este estilo. No tenían absolutamente nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Los principios básicos por los que funcionaba, sí, es decir, toda la información que se introducía en estos ordenadores se hacía en términos binarios, con ceros y unos, se procesaban siguiendo unas leyes de puertas lógicas, con puertas AND, puertas OR, etcétera, etcétera. Pero físicamente, cómo estaban hechos son muy distintos a los que tenemos hoy en día. De hecho, estos ordenadores que había en los años 40 y 50, pues eran muchísimos más lentos que los teléfonos móviles que tenemos hoy en día. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué han evolucionado tanto los ordenadores en 40 o 50 años? Bueno, pues por varias razones. Una de ellas es el descubrimiento de los transistores. Estos ordenadores antiguos funcionaban con lo que llamamos válvulas. Hay que convencer a estos bits donde ponemos la información, pues que de cero, si entra un cero y un uno, pues que salga un uno, ¿no? Las puertas lógicas que luego transforman esa información. Y todo eso se hacía en términos de unos equipos físicos que eran con unas pequeñas bombillitas y eran muy grandes y por eso se calentaba mucho y tenían ciertos problemas. Con el tiempo se inventaron, se descubrieron los transistores, que eran muchísimos pequeños y ya no eran bombillas ni nada, eran sistemas electrónicos en los cuales pues también entra corriente por un sitio, sale por otro sitio y ahí se producen las operaciones que se tienen que hacer. Entonces, eso fue el primer descubrimiento, ¿no? Que cambió la tecnología, se descubrió una nueva tecnología y eso nos permitió pues empezar a hacer las cosas de una manera mucho más eficiente. Luego esa tecnología de transistores se fue desarrollando, se fueron consiguiendo transistores más y más y más pequeños, con lo cual podían poner muchos más transistores, muchas más unidades de cálculo en menos espacio y eso hizo pues por un lado dar más capacidad de almacenamiento de datos. Hoy en día pues nuestros ordenadores pues pueden almacenar y procesar un montón de datos, incluso los personales. Y por otro lado pues también cambiaron la rapidez, hicieron que estos ordenadores fuesen más rápidos. De hecho, existe algo llamado la ley de Moore, que es una ley experimental, ¿no? En la cual uno comprueba que desde los años 70 hasta hoy en día, pues la potencia de los ordenadores, la capacidad de cálculo, el número de operaciones que pueden realizar, pues ha ido multiplicándose por dos cada 18 meses. Y esto está relacionado con lo que había dicho antes, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué hacer los transistores más pequeños hace que el ordenador vaya más rápido? Bueno, pues que al fin y al cabo lo que ocurre en estas operaciones son operaciones que tienen lugar con corriente eléctrica, esta corriente eléctrica se tiene que mover de un sitio a otro y si hacemos los transistores más pequeños, pues se tienen que mover menos y por lo tanto son más rápidos, ¿no? Y eso es el hecho de que podamos hacer las cosas los transistores más pequeños, pues llevan consigo automáticamente un aumento de la velocidad de los ordenadores. Y, bueno, una pregunta que se puede hacer es esta ley de Moore, ¿no? Que va cambiando, es una ley exponencial, ¿no? De la capacidad, ahora del número de transistores que hay dentro de un ordenador, ¿no? Pero la potencia de un ordenador, pues ¿qué es lo que pasará si seguimos avanzando, si seguimos haciendo esos transistores más y más y más pequeños? Bueno, pues en algún momento llegaremos a un tamaño en el cual los transistores no pueden existir, ¿no? Porque los transistores están compuestos, pues, de muchas partículas, de muchos átomos, ¿no? Y por eso se comportan como son así, pero cuando llegamos haciendo, los vayamos haciendo más y más pequeños, pues llegaremos al momento en el que tendríamos que tener un transistor en un solo átomo y ahí nos encontraremos con un problema. De hecho, la primera persona que se dio cuenta de que esto tenía que ocurrir y que más que un problema, más que un obstáculo, podía ser una solución fue Richard Feynman. Richard Feynman es un físico muy famoso, obtuvo el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la electrodinámica cuántica, o la física cuántica de la luz y de la materia. Y el señor Feynman es muy conocido por, dice muchas cosas importantes, pero sobre todo es muy conocido para el público en general por una conferencia que dio en el año 1959 en Caltech, en Congreso Anual de la Sociedad Americana de Física, que se llama Hay un montón de sitio al fondo. Y lo que habla, si uno se lee esa conferencia que está escrita, pues habla de que si podemos conseguir dominar el mundo de lo más pequeño, pues eso nos dará nuevas oportunidades. Y se pasa todo el artículo hablando básicamente de lo que hoy diríamos que es la nanotecnología, que si llegamos a poder dominar ese mundo microscópico, pues podremos almacenar mucha más información en menos sitio, la podemos procesar más rápidamente, todo lo que estaba hablando ya lo veía en los años 60. Pero al final de la conferencia dio un paso más y dijo, bueno, ¿y qué pasa después de la nanotecnología? ¿Qué pasa si podemos llegar ya ahora y no solo crear estos transistores, estos sistemas tan pequeños, sino que vamos al tamaño del átomo? Y dijo, bueno, pues ahí nos encontraremos que las leyes físicas, las leyes que gobiernan el movimiento de las partículas y las propiedades de las partículas, no son las que conocemos, son otras distintas. Ahí empieza a actuar la física cuántica y la física cuántica tiene propiedades extraordinarias. Y esas propiedades extraordinarias probablemente las podamos utilizar y a lo mejor hacer algo que no podríamos hacer con las leyes que tenemos hoy en día. Eso está escrito en el año 1959 y de hecho hoy en día, pues hemos llegado a atravesar esa frontera, al crear, pues al intentar dominar el mundo microscópico, pues ya llegamos a manejar átomos, como explicaré más adelante, a ver un solo átomo, a manipularlos, y ahí nos encontramos con fenómenos completamente extraordinarios, fenómenos que cuando uno los observa, pues no se lo cree, porque no hay nada que se parezca en nuestro mundo a lo que vemos ahí. Por ejemplo, puede pasar que una partícula desaparezca de un sitio y aparezca por otro, con una pared por en medio, se comporta casi como un fantasma, un átomo, un electrón, pues es lo que se llama el efecto túnel, pues puede pasar por una barrera de potencial, por una pared, desapareciendo de un sitio y apareciendo por otro. O una partícula, como diré más adelante, explicaré más adelante, pues puede hacer dos cosas a la vez, puede estar haciendo, por un lado estar en un sitio y por otro lado estar en otro sitio. Ya explicaré esto con un poco más de detalle, eso no quiere decir que me vayáis a entender, pero bueno, ya lo explicaré. Y por otro lado, pues también en ese mundo microscópico existen procesos completamente aleatorios. Cuando uno dice que algo es aleatorio, es normalmente porque piensa que no tiene la suficiente información como para poder predecirlo. Cuando tiro una moneda, digo cara o cruz y me sale cara, pues es algo aleatorio. Bueno, eso no es aleatorio. Si yo conozco con qué fuerza estoy moviendo la moneda, conozco todo el aire que hay alrededor, conozco todas las propiedades, pues tiene un movimiento determinista y que hará de una forma determinada. De hecho, la física que nosotros conocemos, el tamaño en el que vivimos, es toda determinista. No existe nada aleatorio, nos falta conocimiento, por eso nos parece aleatorio. Bueno, pues la física cuántica dice que hay procesos que son estrictamente aleatorios. Ya veré, ya iré más adelante a eso, pero viene a decir que ocurren cosas sin que sean por falta de conocimiento, sino simplemente que es aleatoria en sí mismo. Como digo, lo diré más adelante. Por supuesto, estas propiedades, estos fenómenos que ocurren en ese mundo microscópico, que somos capaces de llevarlas al mundo microscópico, si las extrapolamos al mundo macroscópico y esas cosas que pasan en el mundo microscópico, pues pasasen en el mundo macroscópico, pues nos parecerían rarísimas. Pues podría ocurrir, pues eso, que gente pasa paredes, cosas que no ocurren, o que un gato podría estar vivo y muerto a la vez, porque podría hacer dos cosas a la vez, estar vivo y muerto, o podría ser que, por ejemplo, al jugar en un casino, imaginad que jugamos en un casino, tiramos los dados aquí y en Nueva York, y tiramos aquí y sale un número aleatorio, el 6, y en Nueva York sale también el 6. Y volvemos a tirar y sale aquí un número aleatorio, pero exactamente el mismo en Nueva York. Es decir, que puede haber procesos aleatorios, pero completamente correlacionados, sin que haya ninguna comunicación entre estos dos sitios. Es decir, que dos personas tiran dados, resulta que sale un número completamente aleatorio, como he dicho antes, completamente aleatorio, en principio aleatorio, pero que fuese el mismo, tirando a la vez en dos sitios sin que se comuniquen. Bueno, esto no estamos acostumbrados a verlos, entendemos ya muy bien, y hablaré también un poco de eso, que en el mundo microscópico sí que ocurren este tipo de cosas, pero si las extrapolamos al mundo macroscópico, pues llegamos a paradojas, o a comportamientos que nos parecen extraordinarios, raros, más bien sacados de una película de ciencia ficción. Bueno, entonces, para lo que quería decir es que, bueno, pues el objetivo es decir que cuando atravesamos esta barrera en la cual estos fenómenos aparecen, pues eso nos da nuevas oportunidades, tenemos nuevas leyes en nuestra mano, y con esas leyes podemos hacer cosas nuevas. Podemos hacer, pues que ahora esos átomos, o esas partículas, pues hagan cosas a la vez y experimenten estos fenómenos, y la idea de un ordenador cuántico, como explicaré, es utilizar estos fenómenos extraordinarios para procesar la información de una manera extraordinaria, de una manera completamente distinta a la que lo hacen los ordenadores hoy en día. Y esto es lo que es un ordenador cuántico, y eso es lo que quiero explicar. Entonces, para explicarlo voy a hablar un poquito primero de física cuántica, que es la teoría que está detrás de todos estos fenómenos, y para ello lo voy a contar un poquito de la historia de la física cuántica. La física cuántica no es algo nuevo, no es algo de hace dos años o tres años, tiene más de 100 años de edad, al que se considera la persona que introdujo los primeros conceptos de física cuántica fue Max Planck, un físico alemán, y por aquel entonces, él hizo una hipótesis, y esa hipótesis es la que dio lugar a la física cuántica. Y esa hipótesis venía a decir que la luz que nos llega, la luz que llega de ese foco de ahí, está formada por pequeñas partículitas como canicas, y eso lo hizo para poder explicar una serie de experimentos. A finales del siglo XIX, principios del XX, la gente conocía muy bien las leyes de la mecánica, cómo se mueven los objetos, para decir qué pasa si tiro esto arriba, dónde va a caer, cómo se mueven los planetas, todo eso se conocía muy bien, las leyes de la mecánica. Se conocían muy bien también las leyes de la electricidad y del magnetismo, porque dos imanes se juntan, se atraen o se atraen, la electricidad cómo puede pasar por cables, cómo la electricidad puede generar campos magnéticos, puede atraer imanes, todo eso se conocía muy bien, las leyes de Maxwell lo explicaban perfectamente. Se conocía también muy bien la termodinámica, qué pasa cuando calientas un objeto, si aumenta la temperatura, cuánto aumenta, todo eso, y se pensaba un poco que ya estaban las leyes de la física, ya eran todas las leyes conocidas, si se había acabado la física, ahora era el momento de utilizarlas. Sin embargo, había una serie de experimentos que no se podían explicar, y uno de ellos era el color que adquieren los objetos al calentarlos. Si uno coge un hierro y lo calienta, pues ve que se pone al rojo vivo, se pone rojo, se calienta y sale luz de color rojo, y si lo calienta todavía más, pues sale de color azul. Entonces, uno cogía las teorías que se conocían por entonces, intentaba describir esto y veía que no salía, que no tenía que salir rojo, que no tendría que salir azul, y para poder explicar este experimento dijo el señor Planck, bueno, es que tiene que pasar o lo puedo explicar siempre y cuando la luz estuviese formada de pequeñas canicas, que hoy en día llamamos fotones. Y eso fue un cambio, tiene frases como dijo, el hacer esto fue un acto de desesperación, y para él fue un acto de desesperación, porque se habían pasado los últimos 200 años para convencerse de que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas, que la luz eran como las olas del mar prácticamente, así que tuvo que llegar él y decir, no, no, todo lo que hemos estado diciendo no puede ser, si queremos explicar estos experimentos, tienen que estar formadas por partículas. Bueno, a partir de entonces, otros experimentos que la gente no sabía explicar, los fueron explicando con esta misma hipótesis, pues Einstein, Compton, una serie de físicos de aquella época, dijo, pues anda, pues no entendíamos qué es lo que pasa en este experimento, ah, pues si la luz estuviese formada por partículas, por estos fotones, lo podríamos explicar, y se fueron explicando más y más experimentos. Otra cosa que se logró explicar, que no se entendía, es la composición de los átomos, se pensaba que los átomos ya por los años 10 o así, que estaban formados por un núcleo, que está cargado positivamente, y un electrón que da vueltas alrededor, como los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Sin embargo, si no utiliza las leyes de la electricidad, sabe que si tienes un objeto que gira, un objeto cargado que gira, tiene que emitir luz, y si emite luz, pierde energía, y si pierde energía, se tiene que caer en el centro, y si uno hace el cálculo con las leyes que teníamos por aquel entonces, resulta que el electrón podría durar pues un milisegundo, tendría que caer, por lo tanto no podrían existir los átomos, no serían estables, los electrones irían al núcleo. Bueno, pues la gente dijo, ahora si tenemos en cuenta que la luz tiene que ser como bolitas, pues podemos explicar esto, entonces se fue desarrollando una teoría, y bueno, pues todos estos señores y muchos más, pues tuvieron un papel muy importante, y ya hacia los años 20 y 30, sobre todo Schrodinger, Heisenberg, y un poco más adelante Dirac, establecieron ya una teoría, ya no era que había un experimento y lo explicaban con una hipótesis y otro experimento con otra hipótesis, sino que era una teoría deductiva, dedujeron una serie de ecuaciones y dijeron, con estas ecuaciones podemos explicar todo, esa ecuación es la ecuación de Schrodinger o las ecuaciones de Heisenberg, tienen distintos nombres, y eso ya fue lo que estableció la física cuántica. Por supuesto, más adelante, después de Dirac, esto fue en los años 30-40, pues Dirac estudió la mecánica cuántica relativista, si los movimientos de las partículas son grandes, más adelante, pues gente empezó a hablar de la electrodinámica cuántica, como el señor Feynman, descubrieron que había más partículas, descubrieron que había quark, que había glugones, que había partículas V, Z, se hicieron experimentos en altas energías, pero eso va por otra dirección, un bosón de Higgs, eso va por otra dirección, yo quiero seguir por la dirección de los átomos, de las moléculas, cómo estaban las cosas en los años 40 o 50. Y de hecho, esa teoría tuvo muchísimo éxito, porque hoy en día sabemos explicar con esa teoría la composición de la materia, sabemos que nosotros, o las mesas, los gases, todo, que están hechos de moléculas, esas moléculas están formadas por átomos, esos átomos están formados por núcleos y electrones, esos núcleos están formados por protones y neutrones, los protones y neutrones están formados por quarks, y entre ellos interaccionan de una forma, y de momento no existe ningún experimento que contradiga esas leyes, esas fórmulas que dedujeron los años 20 y 30 todos estos señores. Y bueno, pues además de todo esto, pues ese conocimiento dio lugar a muchísimas aplicaciones, la revolución tecnológica que hemos experimentado durante el siglo pasado, pues se debe a que pudimos describir los materiales, pudimos entender por qué hay materiales conductores, semiconductores, superconductores, podemos entender cómo son las reacciones químicas, que siguen las leyes de la física cuántica, y muchas de estas cosas han dado lugar desde los láseres hasta los NMR, hasta las centrales nucleares, hasta las pantallas de los ordenadores, todo eso está basado en la física cuántica. Lo que ocurre es que además de todas estas aplicaciones, existían algunos aspectos de esas teorías que desarrollaron en los años 30 y 40, Schrodinger y Heisenberg, que eran muy extraños, pero por aquel entonces no se podían comprobar. Eran predicciones que se podían hacer cuando uno tenía un átomo, una molécula, o dos átomos o dos fotones, teniendo en cuenta que de la luz que está saliendo de ahí, salen del orden de 10 elevado a 20 fotones por segundo, es decir, un 1 con 20 ceros de fotones por segundo. Entonces la gente decía, y bueno, la física cuántica tiene unas predicciones un poco raras, si en vez de tener 10 elevado a 20 tuviésemos un fotón, pero eso es imposible, no podemos hacer que salga un solo fotón, la luz la encendemos, la apagamos, y por mucho que bajamos la intensidad, pues saldrán muchísimos o muchísimos fotones. O, pues también, no sé, un trozo de materia, pues este trozo de aquí, pues tiene el orden de, pues lo mismo, 10 elevado a 20 y tantos átomos, pues uno con 20 ceros, átomos, millones y millones y millones de átomos, así que por aquel entonces la gente pensaba que no tenía sentido incluso ni de hablar de experimentos con un solo átomo o con dos átomos o tres átomos, de hecho Schrodinger tiene una cita muy famosa en la que dijo que era completamente ridículo que jamás se pudiese hacer experimentos con un átomo o dos átomos y por lo tanto que las propiedades extrañas de la física cuántica que predicen cuando tenemos un átomo y dos átomos, pues no tenía que hacerle ni caso porque no tenía ninguna relevancia. Bueno, estas propiedades extrañas, bueno, pues de hecho, fueron discutidas por físicos, filósofos y hay unas conversaciones muy interesantes entre Bohr y Einstein, en los cuales Einstein nunca estuvo convencido de la física cuántica, de hecho, Einstein se pensaba que la física cuántica era una teoría que funcionaba muy bien para describir los átomos, las moléculas, la estructura, pero cuando teníamos muchos de ellos, pero cuando tenemos uno y dos tenía que estar mal y, de hecho, bueno, tiene esta frase que la gente conoce, se convenció de que él no juega los dados y ahí se refería a que esta propiedad de la física cuántica que dice que existen elementos intrínsecamente aleatorios, que hay algo que mencionaré un poco más adelante, es aleatorio, pues que no podía ser y eso no se lo creía, no se creía de ninguna forma. Bueno, sin embargo, ¿y cuáles son algunos de estos aspectos extraordinarios? Bueno, pues para ponernos un poco en faena, para poder entender un poco lo que hago, pues tengo que hablar de un experimento típico que los estudiantes de bachiller y los estudiantes de física, química, sino algunas ingenierías estudian a menudo, que es el experimento que se llama de la doble rendija, es un experimento que se puede hacer, es un poco difícil porque hace falta utilizar luz monocromática, luz de un solo color, o filtrar la luz que sale o bien utilizar un láser o algo que tenga luz de un solo color, pero esto, si no, se puede hacer en casa prácticamente este experimento y consiste en tener una fuente de luz, que aquí está representada por este punto luminoso, hacer dos agujeros, dos rendijas y poner, de tal forma que la luz pase por esas rendijas y luego poner una pantalla detrás de las rendijas y observar a dónde llega la luz en la pantalla. Y si uno hace ese experimento, lo que observa es que la luz, bueno, aparece en unos sitios y en otros no. Aquí, por ejemplo, aparece luz, aquí no, aquí sí, aquí no. Existen, aparecen las franjas, unas franjas llamadas franjas de interferencia. Y de hecho, este experimento es por el cual la gente, antes de Planck, estaba convencida de que la luz estaba formada por ondas, porque es muy fácil explicar este diagrama de interferencia, es decir, que la luz aparezca de esta forma si uno trabaja con ondas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues si nos imaginamos que la luz que está saliendo ahí son como olas del mar, como cuando uno mete el dedo en el agua y aparecen olas, pues sabemos que cuando pasan las olas por agujeros se producen olas secundarias, es decir, estos son fuentes de olas a su vez. Por lo tanto, cuando miramos en la pantalla nos vienen olas que vienen desde la primera rendija y desde la segunda rendija y pueden ocurrir, por ejemplo, que venga la cresta de una ola a la vez que la cresta de la ola del otro lado, que coincidan cresta con cresta, por lo tanto, ahí llegaría mucha agua y es como si llegara mucha luz. Puede ocurrir que en otro sitio venga el valle de una ola con el valle de otra ola, por lo tanto, ahí llega poca agua, pues ahí es como si llegara poca luz y hay sitios en los cuales llega una cresta con un valle y en ese sitio llega un poquito menos de luz. Y uno ve que en este sitio, si aquí llega cresta, pues aquí llega cresta, luego aquí en un sitio llega valle y valle, cresta, cresta, valle y valle, etcétera, etcétera. De esa forma es muy fácil explicar este fenómeno. Y como decía, pues eso la gente, pues se pensaba que la luz estaba formada por ondas, ondas no como las del mar, ondas electromagnéticas, pero que básicamente tenían la misma propiedad, que según llegan, pues si están llegando como con la parte más alta, la cresta y la cresta, pues hay luz y donde llega valle y valle, pues no hay luz. Sin embargo, ahora venía Planck y dice que para poder explicar otros experimentos nos tenemos que olvidar de que la luz tiene esta forma, sino que tiene que estar formada por partículas. Y ahora, ¿cómo explicamos si tenemos partículas que la luz aparezca solo en ciertos sitios? No esperaría que si estas partículas, si esta luz, si aquí se producen partículas, pues algunas pasarán por la primera rendija y por lo tanto, pues aparecerán en una zona del espacio. Y las otras pasarán por la segunda rendija y aparecerán en la otra zona del espacio. Así que uno se imaginaría que en una zona habrá luz, luego un poquito menos y luego en otra luz. Pero no luz, no luz, luz, no luz, no de esta forma. Así que uno puede empezar a plantearse qué es lo que ha pasado aquí. Y bueno, uno puede empezar a pensar qué es lo que ha pasado. Y uno puede decir, bueno, pero lo que puede pasar es que a lo mejor al pasar por esta rendija, pues choquen con la pared de la rendija. Bueno, y entonces pues desviene el movimiento y uno lo puede plantear y escribe las ecuaciones, lo estudia eso y resulta que también todavía se tendrían que ver manchas. No tendría por qué haber sitios donde no haya luz. O sea, lo que podría haber es una pequeña distribución o redistribución de estas de donde llegan en la pantalla, pero no sitios donde no llegan a la pantalla. Otro se podía plantear, bueno, lo que pasa es que a lo mejor estas partículas chocan las unas con las otras y se repelen o se atraen y hacen que aparezcan en unos sitios y en otros no. Bueno, pues todos estos experimentos hoy en día se pueden hacer con un solo fotón. Es decir, que uno envía un solo fotón y llega a la pantalla. Ahora envía otro segundo fotón y llega a la pantalla. Y según lo va haciendo, pues ve que aparece el primer fotón aparecer aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí. Pero en estas zonas no aparecen nunca. Es decir, que eso se puede descartar porque se puede hacer el experimento de tal forma que solo hay un fotón y por lo tanto no pueden interaccionar entre ellos. Si solo hay uno, no pueden chocar entre ellos. Así que esto queda descartado. Así que uno va eliminando todas las posibilidades de explicación de este experimento y se llega a la conclusión de que si estos son partículas, la única forma de explicar este experimento es que las partículas hayan pasado por los dos agujeros a la vez. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan pasado por dos agujeros a la vez? Y no se ha desdoblado, son partículas indivisibles, no se han desdoblado. Y esto, para entenderlo, incluso lo que estoy diciendo, pues uno tiene que sentarse, estudiar física cuántica, acostumbrarse a eso, y eso no le sorprende, pero para explicarlo a audiencia, que nunca se ha visto confrontado con la física cuántica, uno tiene que hacer un ejercicio de mentir, ¿no? Pero usted tiene que contarlo de una forma que parezca algo un poco más sensato, de todas formas no parece muy sensato. Así que lo que voy a contar ahora, hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Y lo contamos aquí, pero no lo contamos fuera, porque si no van a pensar que estoy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que habéis visto algunas películas de estas en las que a una persona, en distintas secuencias de la película, en el mismo lugar y en el mismo tiempo le están ocurriendo varias cosas. Yo conozco, bueno, hay muchas, pero hay una que a mí me gusta mucho, se llama Lola Corre, es una película alemana, en el cual se trata de que un curier de la mafia, pues el jefe le da 100.000 marcos, es una película alemana de los años, finales de los años 90, cuando todavía existía el marco, y le dice, bueno, toma esto y llévaselo al otro jefe, y a este señor le roban por el camino, le quitan 200.000 marcos, vuelve a su jefe y le dice, mira, me lo han robado, y el jefe le dice, tienes una hora para traerme el dinero. Y entonces este se pone muy nervioso, llama por teléfono a su novia, la tal Lola, y dice, Lola, corre, ¿no? Ese es el título de la película, Lola, corre. Y a partir de entonces empiezan a correr, pues lo que pasa es que van a la, el padre de Lola trabaja de director de una sucursal del banco, entonces se van corriendo a ver al padre, el padre lo recibe, pero el padre no se hablaba con la hija, entonces ellos le dicen, necesitamos este dinero, por favor, danoslo, el padre se niega, así que entonces saca el curiér de la mafia la pistola, viene la policía y lo mata. La siguiente secuencia, ellos dicen, llaman por teléfono, Lola, corre. Lo mismo, salen corriendo, van al banco y resulta que ahora el padre dice, sí, pues sí, ahora sí que os doy el dinero, y termina de otra forma distinta. La siguiente secuencia, Lola, corre. Entonces están pasando como muchas cosas en paralelo, como si hubiesen universos paralelos donde están pasando cosas a la vez. Bueno, pues este es el símil que quiero utilizar. No en nuestro mundo macroscópico, pero en ese mundo microscópico, las partículas, estas partículas microscópicas, estos átomos, estos fotones, su vida se puede desdoblar en dos universos. En uno de ellos pasan por la derecha, en otro pasan por la izquierda, y esto, de hecho, de esa es la forma en la que podemos explicar este tipo de experimentos. Así que, uno puede pensar que cuando la partícula está pasando por ahí en medio, ¿por dónde pasa? ¿Por la izquierda o por la derecha? Bueno, pues ha pasado por los dos, porque se ha desdoblado la vida. En un universo ha pasado por la derecha, en otro por la izquierda, y los dos están existiendo a la vez. Por lo tanto, es lo que digo, que está haciendo dos cosas a la vez. Como he dicho también, bueno, hay que tener un poco de cuidado con estas analogías y no extrapolarlas al mundo macroscópico, como haré dentro de un momento. Pero en cualquier caso, eso es una de las propiedades fundamentales y extrañas, que le parecían muy extrañas a Einstein, la posibilidad de que una partícula pueda hacer dos cosas a la vez, que su vida se desdoble como en dos universos, y puede hacer en un universo una cosa, en otro universo otra cosa. De hecho, la física cuántica dice que eso puede ocurrir, que las partículas microscópicas pueden tener este desdoblamiento, lo que llamamos técnicamente superposiciones, pueden estar en superposiciones de hacer dos cosas a la vez, siempre y cuando no las miremos. Y en cuando las miramos, entonces desaparece la superposición y de los dos universos uno se elimina y queda otro. Y esto es precisamente lo que decía antes, de que existe una aleatoriedad que es completamente intrínseca. De acuerdo con la física cuántica, yo puedo tener uno de estos objetos, que si no lo miro, hace dos cosas a la vez. Y en cuanto lo miro, uno desaparece y entonces está haciendo una cosa, lo que vemos normalmente, solo queda uno. Pero el que tengamos un resultado o el otro cuando observamos es completamente aleatorio, incluso en principio. No hay ninguna forma de predecirlo, incluso en principio. Y eso es lo que no le gustaba a Einstein. No le gustaba que las partículas pudiesen hacer dos cosas a la vez, eso no nos gusta, a mí me gusta particularmente, pero a Einstein no le gustaba mucho. Y lo segundo, pues que hubiese algo que fuese completamente aleatorio. Y eso por lo que decía que él no juega a los dados. Bueno, este experimento, un poco, como decía la partícula, solo se puede entender si pasa por los dos agujeros a la vez, pues es un poco algo así, que nosotros vemos un experimento, pasa algo y claro, lo único que podemos llegar a la conclusión es que ha habido algo raro, si no, no puede ocurrir. Uno podría decir que, bueno, estos son por los fotones, porque la luz de hecho es muy rara, no se puede tocar ni se puede coger. Bueno, pues se puede hacer los mismos experimentos con electrones, se han hecho experimentos con electrones iguales, ¿no? Se hace una fuente de electrones, esa fuente de electrones se hace en dos pequeños agujeros, se tiran por ahí y ver que los electrones aparecen en unos sitios y en otros sitios no. Se han hecho experimentos con átomos, se han hecho experimentos con moléculas, y se han hecho experimentos con moléculas incluso grandes, ¿no? El récord es una molécula que está compuesta por mil átomos. Se coge toda la molécula, se tira y esa molécula se desdobla. Y, pues, no se han hecho experimentos con gatos, ¿no? Y la razón de esto es que, es que, lo que decía anteriormente, no podemos extrapolar esto al mundo macroscópico, y la razón es que un gato, para poder hacer este experimento, tendríamos que no mirar, ¿no? O no solo no mirar, no puedes mirar ni un perro, ni un ratón, ni nada. No puede interaccionar con nada. La física cuántica nos dice que cuando interaccione con algo, desaparecen estos dos mundos paralelos, y solo tenemos uno, se comportan como los hemos visto siempre. Así que, para poder ver estas superposiciones, para poder tener una partícula que haga dos cosas a la vez, es necesario el aislarla completamente. Y según vamos haciendo partículas más grandes, es más difícil aislarlas. Y, de hecho, un gato es imposible aislarlo, porque si lo aislamos, lo primero que le pasará es que no podrá respirar y se morirá. Lo segundo es que no tendrá presión y, por lo tanto, explotará. Por lo tanto, no es posible hacer ni es posible ver este tipo de comportamientos en el mundo macroscópico. De hecho, el gato, el gato de Schrödinger, fue utilizado por Schrödinger precisamente un poco para llamar la atención de que la gente decía que en el mundo microscópico podía existir la física con superposiciones y que en el mundo macroscópico no podrían existir. Y él trajo un poco a coladero que sí es posible tener un mundo microscópico, pues también tendría que ser posible tenerlo en el mundo macroscópico, pero como no lo hay, tiene que haber algo que esté mal. Y no es que haya algo que esté mal, sino que la física cuántica nos dice que cuando vemos gatos no están aislados y, por lo tanto, no es posible ver este comportamiento. Bueno, entonces, ahora ya sabemos que una partícula puede hacer dos cosas a la vez. Así que si llamo a un que esté en la izquierda, llamo cero, y el que esté a la derecha, a uno, utilizo un código binario para describir el comportamiento de la partícula, pues puedo decir que una sola partícula puede estar en cero, si pasa por la izquierda puede estar en uno, pero también puede estar en cero y uno a la vez, en estas superposiciones cuánticas. Ahora, si tenemos dos partículas, pues estas dos partículas pueden hacer cuatro cosas a la vez, porque puede estar las dos en cero, las dos en uno, o una en cero y la otra en uno, o la una en uno y la otra en cero. Si tuviésemos dos rendijas, pues podrían pasar o bien las dos por la izquierda, o bien las dos por la derecha, o una por la derecha, otra por la izquierda, y de acuerdo con la física cuántica, es posible que estén haciendo las cuatro cosas a la vez. Si tenemos tres partículas, existen ocho posibilidades. Si tenemos cuatro, dieciséis. Cada vez que ponemos una partícula, multiplicamos por dos el número de posibilidades. Así que si tenemos trescientas partículas, pues pueden hacer dos elevado a trescientos cosas a la vez. Y dos elevado a trescientos es un número grandísimo. Es lo mismo que diez elevado a ochenta, más o menos. Es como un uno con ochenta ceros. Y resulta que diez elevado a ochenta es el número de partículas que hay en el universo. El número de variones que hay en el universo está calculado en todo el universo desde el orden de diez elevado a ochenta. Es decir, que con trescientas partículas, pues en principio podrían hacer cosas a la vez que para poder describir todas ellas, para que poderlas hacerlas todas ellas, necesitaríamos todas las partículas del universo. Y en esto se basa el ordenador cuántico. El ordenador cuántico lo que intenta es coger unas pocas partículas de ese mundo microscópico, explotar las propiedades de que pueden estar en superposiciones, de que pueden hacer cosas a la vez y ponerlas a calcular en paralelo para que hagan muchas cosas a la vez. Entonces, como digo, pues teniendo unas pocas partículas, pues podrán hacer muchas cálculas a la vez. Y eso es precisamente un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico en el cual, un ordenador en el cual ahora el procesamiento de información no es simplemente cambiar ceros a unos, sino es cambiar de ceros a superposiciones y crearlo de tal forma que estén haciendo muchas cosas a la vez. Hay un algoritmo por detrás que nos dice cómo hacer eso y al final aprovechar todos esos cálculos en paralelo, pero con un solo ordenador. No es que tengamos muchos ordenadores y hagamos cálculos en paralelo, sino que con un solo ordenador de 300 partículas pues podemos hacer 10 elevado a 80 operaciones a la vez. Esa es la idea de los ordenadores cuánticos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues este es un ejemplo típico de lo que podría hacer un ordenador cuántico si lo tuviésemos, que lo haría muy bien, que es el problema de factorizar. Supongo que sabréis muy bien lo que es multiplicar dos números. Si a mí me dan dos números, el 5 y el 7, pues multiplicarlos, pues 35. Es algo que lo podemos hacer muy rápido, nuestros ordenadores lo hacen muy rápido. De hecho, si cogemos números grandes, cada vez con más dígitos, pues nuestros ordenadores tardarán más tiempo en realizar la multiplicación, pero un poquito más. Se dice que el tiempo de ejecución del programa solo depende polinómicamente, débilmente, del tamaño, del número de dígitos, de los números que queremos multiplicar. O sea, multiplicar 125 por 128, pues tardará a lo mejor en vez de un milisegundo, dos milisegundos. Y si cogemos un número de 100 cifras y lo multiplicamos por otro número de 100 cifras, pues nuestro ordenador lo hará a lo mejor en un segundo. Y si cogemos un número de un millón de cifras por un millón de cifras, pues a lo mejor tarda una hora. Ese es el problema de la multiplicación. El problema inverso es el de la factorización. Es que me den un número y encontrar dos números de tal forma que de multiplicados den el original. Por ejemplo, si os doy 15, pues el problema de factorización es encontrar 3 y 5, porque 3 por 5 es igual a 15. Es el inverso de la multiplicación. Si doy 21, pues es 7, y 3, porque 7 por 3 es 21. 121, pues es 11 y 11, porque 11 por 11 es 121. Y ahora, si os digo 1.387, pues uno tendría que pensar, empezar a pensar, y si os digo 17.429, pues había que empezar a pensar. Y la razón, y entonces tardaremos mucho, mucho tiempo. ¿Y por qué tardamos mucho tiempo? Mucho más que multiplicar. Bueno, porque es que hay que empezar a ver si es divisible por 2, o sea, hay que dividir por 2 y ver si el resto es 0. Y si no es divisible, pues hay que dividir por 3 y ver si el resto es 0. Y si no, dividir por 4 y por 5 y por 6, por 7. Bueno, de hecho, solo hace falta dividir por los números primos, porque no es divisible por 2, no es divisible por 4, pero hay muchísimos números primos. Entonces, para resolver un problema, hay que hacer muchísimos cálculos, hay que hacer muchas divisiones para ver cuándo es divisible el número. De hecho, el tiempo de ejecución, con los algoritmos mejores que tenemos para los ordenadores usuales, el tiempo de ejecución de un programa de factorización crece exponencialmente con el número de dígitos del número que queremos factorizar. De hecho, este número tan grande que hay aquí pues es el récord mundial, bueno, este es del año 2008, pero es el récord mundial, que es un número que tiene 179 dígitos y factorizarlo, o sea, encontrar estos dos, se tardaron 11 meses con 4.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo. Y si a alguien les quiere gastar una hora más estos señores y les ponen 5 números más, pues en vez de 11 meses tardarían 10 años. Y si le pones otros 50 dígitos más, pues no lo harían ni en la edad del universo. ¿Por qué? Este problema, como digo, la dificultad crece exponencialmente con el número de dígitos. Bueno, sin embargo, si tuviésemos un ordenador cuántico, el factorizar sería coser y canta, sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es que en uno de estos superposiciones el ordenador intentaría dividir por 2 y ver si es divisible. En otra, dividir por 3, en otra por 4, en otra por 5, en otra por 6, en otra por 7. Se hacen esos cálculos en paralelo, se hacen una sola vez, una sola ejecución y si al final encontramos la forma de encontrar el resultado, pues tendríamos el resultado y por lo tanto sería más rápido. Otras cosas que se pueden hacer en un ordenador cuántico de una manera más eficiente que en los ordenadores actuales es la búsqueda en bases de datos. Los bases de datos pues normalmente están ordenadas y entonces es muy fácil encontrarlos. Ya no existen, pero en los listines antiguos telefónicos, pues para encontrar el teléfono en una persona es muy fácil, porque uno simplemente dice pues va a la mitad o a la mitad de la mitad y así, en mi sección pues llega muy rápidamente a encontrar cuál es el teléfono correspondiente a una persona. Pero si el problema es el opuesto, si a uno le dan el número y le preguntan que encuentre la persona es mucho más complicado porque entonces hay que ir uno por uno porque no están ordenados mirándolos todos. Bueno, pues un ordenador cuántico podría hacer esto en paralelo y también hacerlo de manera más rápida. Hay otro tipo de problemas y aquí nos aparece otra vez el señor Feynman que en el año 81 antes de que la gente incluso hablase de ordenadores cuánticos ya se dio cuenta de que si tuviésemos algo que él no llamó ordenador cuántico pero que es muy similar a lo que tenemos en mente pues que sería posible entonces resolver no solo estos problemas de factorización, no solo algunos problemas concretos sino problemas relacionados con los problemas que los superordenadores hoy están resolviendo hoy en día. Se dio cuenta de que para describir un material o describir una reacción química los ordenadores les cuesta mucho porque estos problemas son problemas que hay que tratar con la física cuántica es decir, para describir una reacción química hay que utilizar la física cuántica para describir un material a baja temperatura hay que, con algunos tipos de materiales hay que utilizar la física cuántica y si utilizamos la física cuántica pues hay que conocer pues todas esas posibilidades hay que, para conocer las propiedades de uno de estos materiales pues hay que saber si va a estar en una superposición y como existe tantas posibilidades pues hay que explorarlas todas y los ordenadores pues tardan un tiempo que crece exponencialmente con el número de partículas que tengamos y el señor Feynman se dio cuenta de que si tuviésemos un ordenador cuántico pues un ordenador cuántico podría resolver estos problemas de una manera muy eficiente pues problemas que tardarían o que no se podrían resolver nunca con ordenadores usuales en diseño de materiales o en, él habló precisamente en energía física antasenergías o en problemas del modelo estándar modelo estándar que describe pues las interacciones fundamentales y las partículas fundamentales los bosón de Higgs los quarks todo este tipo de cosas son unas ecuaciones pero que nadie las sabe resolver y no las sabe resolver porque, o sea, tiene el problema este de la física cuántica que existen tantas opciones que hay que mirar que es imposible bueno, pues el señor Feynman se dio cuenta que con un ordenador cuántico podríamos resolver este tipo de problemas y también pues más adelante vemos que problemas en química problemas en materiales y esta es otra de las aplicaciones tal vez la más importante que conozcamos de los ordenadores cuánticos bueno, pues hasta ahora he estado hablando de la física cuántica de las posibilidades que dan estas nuevas leyes a las que tenemos acceso para hacer cosas extraordinarias en particular para construir ordenadores pero cómo lo construimos en la práctica entonces, bueno, pues hay varias opciones bueno, lo primero que tenemos que hacer es que tendremos que coger estas partículas que son capaces de ponerse en superposiciones es decir, átomos o moléculas normalmente son átomos las tenemos que aislar completamente y las tenemos que manipular para convencerlos que hagan los cálculos que queremos ahora que poner que hagan dos cosas a la vez que hagan superposiciones etcétera, etcétera y uno de los campos más avanzados son los el campo de la física atómica lo de los iones que voy a explicar un poco y bueno, pues hoy en día aquello que le parecía imposible a Schrödinger es posible hacerlo desde hace muchos años en el año 1978 de hecho se vio por primera vez un solo átomo fueron capaces de coger los átomos que hay en el aire quitarlos todos quitar estos 10 elevado a 24 átomos hacer el vacío aspirarlos todos y quedarse con uno solo con un átomo que estaba cargado le habían quitado un electrón es un ion y ese ion con unos campos eléctricos se puede se puede mantener el espacio se puede se puede confinar en el espacio los campos eléctricos ejercen unas fuerzas eléctricas empujan al ion que está cargado y entonces lo que hace es que si se quiere escapar por un lado le empujan por un lado y para otros le empujan por otro le empujan todas las direcciones y por eso lo tienes en el espacio y fueron capaces de ver un solo ion y verlo directamente ahora le enfocan luz ese ion absorbe y emite luz y tú te pones en otro sitio ves la luz que sale del ion entonces ves el ion necesitas una pequeña luz con un pequeño microscopio para verlo pero es la primera vez que se aisló un ion y desde entonces pues ahora es posible aislar dos, tres, cuatro hasta cien mil iones si se pueden almacenar tenerlos aislados también es posible hacer lo mismo con átomos neutros no hace falta que estén cargados y la razón de esto es que los átomos tienen una propiedad que llamamos de spin y que para el que no lo sepa quiere decir que se comportan como pequeños imanes un átomo de hecho el electrón del átomo ese electrón que está alrededor del átomo tiene no solo propiedades eléctricas no solo está cargado sino también se comporta como un pequeño imán o sea, tiene su polo norte tiene su polo sur entonces lo que uno puede hacer es poner ahora campos magnéticos confinarlo poniendo unos imanes de hecho no son imanes son electroimanes son campos creados con electricidad magnéticos y de tal forma que este pequeño imán cuando se mueve para un lado lo empuje las fuerzas magnéticas hacia un sitio y cuando se mueve para otro pues también y también es posible pues almacenar entonces uno puede quitar todos los átomos que hay en medio quedarse con uno con dos con tres con cuatro con cinco de hecho esto de aquí es una fotografía real de dos átomos atrapados con campos magnéticos y esto es una fotografía real de varios iones y estos son muchos más iones del orden de 10.000 iones en la fotografía del centro pero bueno bueno además de eso estos átomos y estos iones se están moviendo a velocidades astronómicas o sea los átomos que ahora se están moviendo aquí en el espacio se mueven a mil kilómetros por hora si se mueven a las velocidades de un avión lo que pasa es que no lo notamos porque están chocando entre ellos pero se mueven a una velocidad grandísima y claro si uno tiene uno de estos átomos y se están moviendo a esta velocidad pues se irá o se moverá mucho entonces lo que hay que hacer lo segundo que hay que hacer para estos átomos es enfriarlos pararlos enfriar quiere decir bajar la temperatura y la temperatura no es ni más ni menos que la energía del movimiento hay que pararlos y esto se consigue y se consigue porque se consigue normalmente con luz porque la luz empuja ¿os acordáis que decía que la luz está formada por fotones? pues estos fotones que son como pequeñas canicas pues van chocando y empujan entonces uno puede hacer bueno de hecho o sea ahora esto me está empujando lo que pasa que yo soy muy grande y me empuja muy poco pero si yo tuviese dos átomos y le hago esto pues saldrían disparados y eso es lo que se utiliza se puede hacer que estos átomos que se están moviendo les enfocas luz y si se mueven en esta dirección pues los empujas en esta dirección y los vas frenando los vas frenando los vas frenando y al final se pueden frenar de hecho bueno y también se pueden manipular ahora estos átomos ya cuando están parados tienen los electrones dando vueltas alrededor que tienen este 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 spin este es como un imán que puede estar con el polo norte mirando para arriba o puede estar con el polo sur mirando para arriba y de hecho ahí es donde vamos a almacenar la información si tenemos el imán mirando para arriba eso va a ser un 0 si el imán el polo norte está mirando para abajo va a ser un 1 y con un láser podemos pasar de 0 a 1 y crear las superposiciones podemos hacer que esté en 0 y 1 a la vez se utilizan láseres para todo ello estas cosas que he contado pues cada una de ellas ha merecido un premio Nobel un premio Nobel por atrapamiento de átomos un premio Nobel por enfriamiento de átomos un premio Nobel por manipulación interna y estos premios Nobel se dieron hace tiempo es algo que ya es bastante estándar así que una posibilidad para crear un ordenador cuántico y esta es la idea que tuvimos conjuntamente con Peter Zoller fue pues decir bueno pues cojamos estos iones atrapemos no solo uno sino muchos de ellos en cada uno de ellos consideremos ese electrón el el extender electrón almacenemos el 0 y el 1 utilicemos láseres para crear las superposiciones y para hacer las puertas lógicas que son las necesarias para realizar la computación esto sería más complicado pero esto es una idea de hecho pues se han empezado a construir ya tenemos los primeros prototipos y ya existen pues pequeños prototipos de ordenadores cuánticos con iones que tienen hasta 15 de estos átomos por lo tanto tienen 15 bits cuánticos qubits y con estos bueno pues se puede ver que las cosas están bien es decir que funcionan y que hacen estos cálculos en paralelo que toda la teoría de la física cuántica que todo funciona y lo que queremos hacer hoy en día pues es aumentarlos y hacerlos más grandes más grandes más grandes para que tener la potencia de estos 300 o 1000 o 2000 con 2000 iones de estos pues ya podríamos hacer cálculos de factorizaciones pues que nunca seremos capaces de hacerlos con otros ordenadores el impedimento fundamental por el hecho del que no los tenemos aquí en día es que como he dicho para poder explotar esta propiedad de la física cuántica no hay que mirarlos nada puede interaccionar con ellos por lo tanto hay que aislarlos y es difícil aislarlos cuando tienes más iones es difícil aislarlos existe algo que se llama corrección de errores que aunque no estén perfectamente aislados es posible todavía revisar computaciones cuánticas pero existe pues para poder poder aplicar la corrección de errores debido al hecho de que no están aislados pues hace falta tener más precisión de la que tenemos hoy en día bueno ¿qué es lo que podemos esperar? bueno pues podemos esperar si uno mira en los últimos años pues cada vez tenemos estos prototipos son más grandes pero van a tardar mucho tiempo ¿no? cuando tendremos mil o dos mil o tres mil pues a lo mejor dentro de diez, quince, veinte, treinta años cuarenta años no lo sabemos ¿por qué no lo sabemos? bueno pues porque de la misma forma que los ordenadores clásicos pues necesitaron que hubiese un descubrimiento que hubiese pues unas nuevas tecnologías pues aquí supongo que la existencia de nuevas tecnologías pues pueden cambiar el panorama o a lo mejor lo que nos pensamos que sí pues esto va a funcionar pues porque simplemente tenemos que hacer estos pasos pues nos encontramos un cuello de botella y no funciona más adelante lo que sí que ha ocurrido durante el último los dos últimos años o el último año es que a compañías toda esta investigación estaba financiada con fondos públicos las empresas no quieren invertir en algo que tiene sus aplicaciones dentro de treinta años ¿no? bueno pues ya parece ser por ejemplo Google anunció hace unos pocos meses que iba a dedicar un billón con B pero de los americanos o sea mil millones de dólares ¿no? a un ordenador cuántico y IBM también tiene otro proyecto de crear ordenadores cuánticos entonces parece ser que algunas empresas se lo están tomando en serio y eso probablemente pues ayude a que las cosas ocurran de manera de manera más rápida se hizo un cálculo lo que pasa que era muy académico no sirve para nada pero se hizo un cálculo de tal forma que con un ordenador clásico se intentó rehacer y no pudieron llegar hasta poder hacerlo así que es otro campo de investigación muy activo el hecho de no construir directamente un ordenador cuántico sino una versión light de eso que son los simuladores cuánticos pero que no así no puedan resolver todos los problemas pero sí los problemas de simulación de materiales y esto parece que está más avanzado esto es una fotografía de un experimento típico donde se construyen estos prototipos de ordenadores cuánticos pues es una sala pues como esta unos 50 metros cuadrados donde tienen varias mesas ópticas llenas de láseres llenas de equipos electrónicos y todo eso para coger pues 15 iones que están aquí en un sitio pequeño del espacio lo que es el ordenador cuántico en sí no ocupa nada lo que ocupa es lo necesario para hacer el vacío quitar todos esos álbumes de en medio enfriarlos atraparlos la electrónica tiene que ser no es algo que puedas comprar en la calle tienes que desarrollar tu propia electrónica porque tiene que tener mucha más precisión que la que venden comercialmente y todo eso pues hace que estos experimentos sean extraordinariamente caros y extraordinariamente difíciles cuando alguien empieza un experimento de estos los primeros resultados cuando empieza a haber iones atrapados pues tardan 3 o 4 años y cuando los ve enfriados tardan 5 años entonces pues eso son experimentos que requieren pues mucho trabajo aún así pues existen yo creo que unos 40 laboratorios por todo el mundo que están construyendo estos ordenadores cuánticos hay del orden de otros 40 que están construyendo simuladores cuánticos se me ha olvidado decir que hay otras tecnologías que han aparecido últimamente basadas en superconductores hay muchos laboratorios también en el mundo pues utilizando superconductores así que existen pues varias tecnologías que a la vez están intentando construir estos prototipos de ordenadores cuánticos y ya veremos dónde llegaremos entonces ¿serán los ordenadores del futuro así? ¿un laboratorio así de grande? bueno pues probablemente no si nos fijamos cómo eran los ordenadores usuales y cómo son ahora pues supongo pues que habrán muchos descubrimientos de por medio que permitan hacer que los ordenadores pues ocupen menos lugar y sean un poco más manejables que los que tenemos hoy en día bueno ahora voy a cambiar un poquito de tema para finalizar voy a hablar de otras aplicaciones de la física cuántica más allá de los ordenadores cuánticos resulta que la 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 física cuántica también tiene algo que decir en el campo de la comunicación de información no del procesamiento pero de la comunicación de información y en particular de la información secreta de lo que se llama criptografía no sabéis pues desde hace muchos siglos no pues la gente se quería enviar mensajes secretos y utilizaban distintas técnicas no la más antigua que se conoce es la que la que utilizaban pues los los griegos no hace pues dos mil años uno o tres mil años y lo que hacían es que tenían los jefes de las tribus tenían un 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 palo cilíndrico con cierto diámetro de tal forma que dos tribus tenían exactamente el mismo el mismo palo con el mismo diámetro entonces cuando un jefe quería enviarle un mensaje secreto a otro lo que hacía es que cogía el cinturón lo ataba alrededor del palo le daba vueltas y luego escribía el mensaje de manera vertical luego lo desenrollaba y ahora las letras parecían desordenadas porque si lo escribes vertical ya no están ordenadas horizontalmente entonces eso se le daba al mensajero el mensajero lo llevaba de un sitio a otro y si alguien lo interceptaba pues veía una serie de letras pero no sabía qué es lo que había cuando eso llegaba al receptor pues el receptor como tenía un palo con el mismo diámetro volvía a enrollar el cinturón en el palo y ahora leía el mensaje verticalmente es un método criptográfico no aconsejo que lo utilicéis no es muy seguro pero desde entonces se han mejorado los métodos criptográficos muchísimos aparecen pues de todo tipo y los que se utilizan hoy en día los que utilizamos pues cuando compramos algo por internet los que utilizamos cuando vamos al cajero electrónico metemos nuestro pin toda esa información se cripta lo que se utilizan los bancos para enviarse mensajes secretos todos los mensajes secretos es un protocolo RSA o derivados de este que lo que se trata no tengo tiempo de explicar por qué es así pero lo que se trata es que cuando uno quiere encriptar un mensaje lo que hace es realizar una operación fácil por ejemplo una multiplicación se coge el mensaje ese mensaje lo traduce a números y eso se multiplica por otro número se hace una multiplicación y se envía el resultado de la multiplicación y si alguien quiere descifrar ese mensaje tiene que hacer la operación inversa de la multiplicación que es la factorización pero la factorización es muy difícil si es muy largo si tiene más de 200 dígitos estaría con todos los ordenadores la dada del universo por lo tanto no se puede no se puede descifrar y el protocolo es tal que una vez que lo obtiene el receptor para poder descifrar el mensaje tiene que multiplicar y eso sí que lo puede hacer porque eso es rápido o sea se basan todos estos métodos de criptografía en que hay operaciones que son fáciles y difíciles y el protocolo está hecho de tal forma que el emisor o el receptor tenga que hacer la operación fácil y si alguien la quiere encontrar por en medio tenga que hacer la operación la operación difícil bueno pues pues resulta que si ahora tuviésemos un ordenador cuántico pues podríamos factorizar mensajes y por lo tanto podríamos descifrar todos los mensajes secretos ya perderían la seguridad y de hecho pues esta es una de las primeras preocupaciones en el año 94 y 95 cuando surgió esta idea en serie de los ordenadores cuánticos pues la National Security Agency de Estados Unidos se le quedaron los ojos abiertos y ¿qué es esto? que nos van a poder leer los mensajes por lo tanto pues están muy interesados en saber pues cuándo o cómo crear un ordenador cuántico etcétera etcétera se ha dicho de otra forma si tuviésemos un ordenador cuántico los métodos criptográficos actuales que utilizamos hoy en día todos nosotros dejarían de ser seguros por suerte la física cuántica tiene también una solución a este problema existe una forma de hacer criptografía utilizando las leyes de la física cuántica que no se puede ni descifrar ni con un ordenador cuántico y está basada pues en una ley que no me ha dado no me ha dado tiempo explicar aquí pero acuerda con la física cuántica es posible que la información lo que llamamos el estado de superposición de una partícula desaparezca de un sitio y aparezca en otro sin que nadie pasa por en medio es lo que decía si os acordáis anteriormente eso de que dos juegan al casino y que le sale el mismo resultado sin que pase nada por en medio pues esa propiedad se puede utilizar para hacer criptografía porque si la información va de un sitio a otro y no pasa por en medio pues cualquiera que esté escuchando no va a escuchar nada bueno pues esa propiedad ha dado lugar a lo que ya llamamos la criptografía cuántica y la criptografía es un campo activo de investigación y ya bueno pues este es el primer experimento que hubo de criptografía cuántica en el año 92 en los cuales fueron capaces de enviar un bit secreto por segundo una distancia de 12 centímetros bueno con el tiempo ha mejorado y hoy en día pues ya se consiguen distancias del orden de 100 kilómetros y se pueden conseguir pues megabits incluso gigabits ahora la gente que habla de gigabits por segundo todavía los bueno hay marcas o sea empresas que los comercializan estos sistemas lo que pasa que son todavía muy caros y como no tenemos ningún ordenador cuántico pues la gente pues no los no los utiliza aunque pues en algunos sitios pues ya ha habido en Suiza donde hay una de las empresas principales pues allí muchos bancos ya han empezado a utilizar estos sistemas de criptografía cuántica no por seguridad sino por darle promoción pues a la empresa nacional que tienen de allí en cualquier caso bueno pues parece que esto es otro campo en el cual pues la física cuántica pues tiene algo que decir que está mucho más mucho más avanzado y hay incluso empresas que lo venden ya les por mencionar otro 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 que es bastante interesante otra aplicación de la física cuántica es el llamado el dinero cuántico este es un señor Stephen Steve Bissner es un señor que como cuando terminó la tex doctoral es un físico teórico en el año 69 escribió un artículo y propuso utilizar antes de que existiese la criptografía cuántica antes de que existen los ordenadores cuánticos propuso lo que se llama el dinero el dinero cuántico y un poco la idea lo voy a explicar muy por encima es poner en los billetes era crear dinero de tal forma que nadie lo pudiese copiar no se pudiese falsificar entonces la idea que tenía que sabemos ahora que no es del todo correcta y que hay muchas mejores formas de hacerlo pero la idea era muy buena si en cada uno de estos billetes ponemos uno de estos átomos en superposición entonces si alguien lo quiere copiar lo tendrá que leer pero si lo lee lo mira y si lo mira lo destruye o sea destruye esta superposición por lo tanto si alguien sabe cómo comprobar sin necesidad de mirar si está en la superposición adecuada pues sabrá si han intentado utilizar ese billete entonces bueno esto pues uno se da cuenta de que esto así no funciona pero lo que sí que es posible es crear tarjetas de crédito con esto de tal forma que estas tarjetas de crédito si pudiésemos crear estas superposiciones y ponerlas en una pequeña tarjeta de crédito bueno pues esto serían tarjetas de crédito que no serían copiables y precisamente por esta razón porque si alguien las quisiese copiar por el mero hecho de copiar las destruiría por lo tanto serían incopiables podrías tener toda la seguridad de que existe una tarjeta y solo una en el mundo y nadie nadie la puede copiar bueno hay otras aplicaciones pues también que van en la misma dirección pero bueno voy a terminar aquí resumiendo lo que he dicho bueno lo que lo que he hablado es de la física cuántica la física cuántica que ha dado lugar en el siglo pasado una revolución científica y tecnológica ha dado lugar a pues muchas de las tecnologías que tenemos pero la física cuántica tenía un aspecto un poco más extraño estas leyes que hablan de un solo átomo y que un átomo puede hacer varias cosas a la vez en los años 40 y 50 estas leyes se veían como algo extraño que pertenecía al mundo de los filósofos más que de los físicos pero con el tiempo la tecnología ha logrado pues que podamos hacer experimentos y podamos comprobar estas leyes pues de hace muchos años pues sabemos que los átomos se comportan hacen dos cosas a la vez hacen todo este tipo de cosas y una vez que la gente ya se fue asegurando de que las cosas son así pues el siguiente paso es decir bueno pues vamos a utilizarlas nos encontramos un poco como lo que ocurrió pues cuando otra gente anteriormente en la historia ha tenido acceso a nuevas leyes cuando apareció el electromagnetismo pues la gente no sabía muy bien para qué servía decía pues sí pues tengo aquí tenían unos pequeños experimentos Farada en el cual hacía algo en un lado y había pues lo que llamamos sondas electromagnéticas que tenían una repercusión en otro sitio pero ocurrían a distancias de 5 centímetros a nadie se le ocurría por aquel entonces que eso se podía utilizar hoy para hacer teléfonos móviles ni para ni para comunicarnos a distancia ni para nada ¿no? bueno fue un acceso a una ley y el desarrollo de la tecnología y las ideas pues de emprendedores de gente que se mete pues sacó adelante pues muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día yo creo que nos encontramos salvando las distancias pues un poco en esa situación hemos pasado una frontera vamos más allá de la nanotecnología ya podemos dominar el mundo microscópico tenemos acceso a estas nuevas leyes de la naturaleza y por lo tanto podemos hacer cosas nuevas ¿qué cosas nuevas? pues de momento sabemos unas pocas sabemos que las podemos utilizar en informática y en comunicación pero yo creo que las aplicaciones más importantes no son las que conocemos hoy en día sino las que conozcan dentro de 20 o 30 o 40 años pues la gente pues si realmente estamos preparados pues las podrá utilizar para cosas que hoy en día ni se nos ocurren así que siempre que me preguntan pues cuando tenemos el ordenador cuántico pues digo pues dentro de 30 o 40 años pero probablemente sea lo menos importante que ocurra con esto quería terminar y agradeceros la atención ¡Gracias!